Volvemos al plano delincuencial. Un audaz delincuente ingresó a robar a una vivienda ubicada en el norte de Guayaquil. El hecho delictivo se produjo en horas de la madrugada y fue registrado por una cámara de seguridad. Veamos. Cual malabarista, el delincuente trepó y caminó por el cerramiento del domicilio, estando descalzo. Luego, logró ingresar y estando allí, hizo de las suyas. Exactamente eran dos minutos y las cuatro de la mañana, como aparece en el video. Entonces a esa hora todo el mundo está durmiendo plácidamente. Entró a la sala, se llevó una alecuadora, se llevó una lacto, se llevó un bolso de mi hija, se llevó mi celular y salió como que sin nada. El robo se produjo en la ciudadela Simón Bolívar, en el norte de Guayaquil. Según los afectados, el delincuente actuó solo y sería extranjero. Ellos parece que actúan entre tres y cuatro de la mañana y a esa hora, de lunes a jueves más que todo. Esto es botado y ellos aprovechan la situación y se suben a las casas. Ahora ya estoy durmiendo con toda la seguridad del caso, porque me faltó un candado y se aprovechó ese día. No puse ese candado y él ingresó al departamento. La Policía Nacional ya tiene conocimiento de lo sucedido y se encuentran investigando el paradero del malhechor. El monto de los sustraídos superan los mil quinientos dólares. Informó Jorge Salazar.